Si 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 ¡Suscríbete al canal! De pronto hay un proyecto. A ver. Mi amor, mira, yo tengo que salir. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde la amiga? De la amiga de siempre. De siempre con una amiga. ¿Pero tú sabes que esa es la manera que yo tengo aquí? Bueno, para mí es amor, lo tengo que ver. ¿En serio? Sí, lo tengo que ver. Mira tu caída ahí. Toda la domina y esa. No te confío, no te falta. ¿Para que mi amiga y dime? Dime yo de aquí a donde la amiga nada más que salgo. Mira ella me está escribiendo y eso todavía. Está bien, tú vas a terminar de hacer las mantaneras de trabajo. Oye, de la cocina ya lo voy a comer. Está bien, perdón. Te quedas muerto. Ay, que pasa. Ay, que pasa. No hay que ir acá abajo. NoIMO. Ya no hay que ir, aquí. Estabas, ¿ involves a una cama de espacio. Muchas gracias. Dije que está haciendo un trabajo con un amigo mío, ¿tú sabes? El amigo. El con él y la amiga tuya también. ¿Tú lo crees? Bueno, también. Sí. Por lo menos lo importante que yo quería verte era porque nos encontremos, que sea dos o tres besitos y me debo una así. ¿Tú sabes? ¿Pero tú? No, estamos mañana ahora mismo, ahora sí, pero mañana con tiempo. Mañana. Pero ¿qué hacemos? Estamos conversando, tranquilo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos que tener un plan? No, mañana lo mismo. Tú vas a poner tu amiga. A la mujer mía, yo vengo para un amigo mío, hace un trabajo. Y lo mismo a todos, lo mismo a mañana, ¿qué te dice? Estamos. Si estás esperando, te falta un besito. De nada más. Sí. Hace mucho sol, pero vale mucho. Le espera lo que vale que sea por un besito. Claro. Eso no importa. No te digas, por lo menos te digas un besito. Ay. Bueno, ¿qué tal está? Sí, pero yo fui. ¿Te fuiste? Sí, mi amor. Estábamos hablando y eso, porque ya tenía la cena de diligencia, entonces me dijo que nos contábamos mañana. ¿Va mañana no? Sí, pero yo no creé nada, como si yo no fui. Ahora fue pa' ver y eso, ¿qué vamos a hacer? Porque ella me dijo que tenía la cena de diligencia. Pero yo no le respondí porque estaba hablando contigo. ¿Cómo es el trabajo, mi amor? 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 ¿Está quedando bien? Sí, mi amor. ¿Y que tú sabes que tú eres mejor en eso? No, no sé, mi amor siempre apoyaba con tu tiempo. Pero no, no me voy a trabajar. ¿Y no se te daña con este situación? No, no, eso te daña igual que a los que daña. Ah, ok, ok. Bueno, yo entro no, porque no está... No estoy creciendo. Mira, yo... ¿Qué pasó? Yo me la mando trabajando para que te ha estado todo aquí, todos los grupos y todo eso. No, en verdad estamos pila. Mucho, mucho, mucho. Yo también, a ti, a ti, a ti. Yo también, a ti, a ti. Yo también, a ti. Yo también, a ti, a ti. No me fallo, ni nada. En verdad, yo... Yo me la mando trabajando, a ti. Yo estaba trabajando y... Tú me dices, vamos a necesitar esto. Yo me trago todo, todo. Yo lo sé. Yo lo sé. Por eso es que yo te trato así. Yo te trato bien. ¿Tú me fallo? ¿Tú me fallo? ¿Tú me fallo? Oye, man. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Tú comis de algo? Yo no tengo tiempo de nada, amor, de nada. Bueno, pero ahora, yo preparo algo y eso, y voy a terminar acá en la actuación. Claro, amor. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 a ditúe. Sí, Dios mío, así, que no lo voy a hacer porque todo eso acaros. Y después normal, no hay que ya no foto ni eso. Y... Un día a mi creo, un día no sé qué voy a hacer. Y, entonces, él me dice que no le... ¿Tú le están? ¿Que no le sólo? La mujer me está como rara, mamá. Que tú no le dices un beso, me da. Yo no me beso en la boca, me abrigo con la energía y eso. Pero mamá es caché, tú. Si me ves tanto con dolor de cabeza, cuando está conmigo, no ves. No sé lo que es, me está muy frío, mamá. No sé lo que es. así como un par de largas cuando tú vas a tomar la cocina o hacerme algo de comida ahí, pobre no, pero yo no le daría algo caliente, la comida de ella no, también yo voy a terminar de... y yo ahorita cuando yo llegue, yo te he cosido también yo voy a terminar de hacer tu oficio aquí, imagínate para ayudar a tu comida pero, no era necesario que te ofreguen, o sea... no, porque me levanté y eso era de otra de la cena y eso, imagínate me ayudó a la mujer a mi y eso está bien, y ese bolichecito está como un pizca imagínate, ¿no estamos aquí en la casa? bueno, me voy, le dejé la puerta de ahí gracias, hola ajúntame la puerta junto, vamos a ver bye, mi amor bye, te amo mi amor se pone ahora, mami, no está mal ay no, guapala, ¿qué te decía? ¿qué te gusta esto? no ¿cómo quedó? ay no, una culebre está muy grande eh, oh no, estoy dura, mami tuele, tuele, tuele tuele, quiera mi amor no, tú sabes que yo no uh,ú, da 혼자 kalito, mi hermano mi madre trosloque es mi mi grandísimo repito… ok, tranquilo, es que pasamos un momentico tranquilo, tú sabes sentado, con una brisita aquí, en el plat que me liará no voy a llegar para abajo estábacoUR Llega, llega, llega. ¿Ves que tú eres mío? Sí, no. No caí esa cara. ¿Qué es el amigo de Kendrick? No, porque no habla nada. Él es panameño. Es muy difícil que él hable. Él es panameño. Él no habla nada. Yo lo conozco más, claro. Yo lo conozco, no habla nada. ¿Por qué me ha sido enseñado? ¿Pero la pelebra no? Porque por si eres mío. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a comprar. Un refresco. Sí. En serio, sí. ¿No dice que no? No, porque quiero refresco. ¡Ladrona, eh! Espérame aquí. Vengo con el amigo para todos. Yo, yo mismo no puedo creer eso. Con Carlos ahí. Está bien que Carlos sea mi amigo. Pero Kendrick se la manta trabajando para darle comida a esa mujer. Y mira cómo está ahí. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Y me duele porque tú eres mi amigo. Tú me imaginas. Yo acabo de ver la mujer tuya. Yo la estoy en el barco. Con Carlos. Con el ex novio de ella. Y si de verdad miras por Dios. Luego comidas. La acabo de ver ella mismo. Lo que tú eres mi amigo. Por eso te lo digo. Habla de mí. Con el ex novio de por ahí. Yo vengo hasta desesperado. Desesperado. Con el ex novio. Con el ex novio. Pero tú quieres. Si tú quieres. Si tú quieres. Yo soy tu amigo. No. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Si tú quieres. Vamos para que tú veas. No una mujer no me va hagas como mi broma. Pero confía en mi. Confía en mi si tú quieres para abajo. Y para que tú. Le diras fotos. No lo que si. Tú quieres. Vamos para que tú veas. Confía en mi. Yo voy a ellos. Yo soy el restaurante. Confía en mi. Vamos, vamos, vamos. Venga hasta que se vaya. Ven, ven. Vamos para que tú la vistén al barco. pero que camina. Ven, camina. Yo no doy cuenta de mi mujer broma. antes de que se vayan, porque cuando ya la ven se van a ir. Mami, coge lo que... Vienes a la amiga, bro. Pero tú vas a ver, es para que yo te salude a casa, loco. Pero no me salude a la mujer. Pero qué, yo voy a ir, pero no me hacen eso a mí, yo hasta de mí. Pues yo te estoy diciendo, ven a ver. Ya me ama pila, bro, ya no me hacen eso a mí, yo hasta de mí. Pero que ven a ver. Pero confía en mí, loco, yo soy tu amigo. A ver, vamos para allá, vamos para allá. Pues yo sé que ella, ella que no me va a hacer eso. Ay, que me gusta. Ay, me gusta mucho. ¿Qué qué lo es? Si, pero me lo llevo con la casa, tú puedes comer. ¿Puedo cogerlo con la comida? ¿Uno? Pero voy a tener que tomar el café. . . . . ¿Puedo preguntar por qué hubo que llevas la ciudad? ¿Para preguntar? ¿Tú te acuerdas? No. Porque si te pagas, lo que tú prefieres, yo te compro con la ciudad. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar por qué hubo que hubo que hubo que hubo que hubo? y 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